La actriz Kate del Castillo anunció su regreso a México. La protagonista de La Reina del Sur afirmó en sus redes que está feliz ella y su perrita, Lola, por ya estar de regreso. CNN informó que la actriz prometió una conferencia de prensa a las 8 y 30 de la tarde horas. La actriz regresa tras su polémica entrevista que sostuvo con Joaquín, el Chapo, Guzmán junto con el actor y productor Sean Penn, para la revista Rolling Stone. Fue en enero de 2016 que se reveló este encuentro, que ocurrió en octubre de 2015 en algún lugar de Sinaloa. En estos años de ausencia en México, Kate del Castillo estuvo residiendo en Estados Unidos, no te pierdas, e dijo que fue por celos, mató a su hermanito a puñaladas video. Revelan causa de muerte de auxiliar contable asesinado, sigue búsqueda de su auto, atropella y mata a motociclista, intenta huir y vuelca Leggings, traicionan a Isa González y dejan ver su tanga maestra. Pasará tres años en prisión por haber abusado de un alumno video. En presencia de niños, delincuentes armados asalta en salón de belleza video. Esuelta al niño, le gritaban a la maestra pero no se detenía.